a donde caemos? túneles de nuevo seguro? bueno túneles te ha decidido ojalá llegáramos a la Liga de Campeones sabían que si llegamos a la Liga de Campeones no llegan para el Mundial pero tenemos que llegar a la división 10 no a la 7 o sea en la 7 tienes probabilidades de que te fichen más alta pero hay nada, hay nada, hay nada dime que aquí hay cofre no arma aquí dígame que ya estoy muerto dime que yo mato a este futbolista muerto, 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 papá mami muerto let's fucking go nos adeñamos de esto huevones mami buenísima muerto, muerto, muerto no, 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 no yo lo tengo ahí hay una foguera necesitamos de vendas todos ¿para dónde va? eeehh... aquí tengo no, no, no ponga una fogata no, allá allí atrás hay una fogata no ponga fogata aquí ¿quién la fogata? Más gente, hay más gente. Y yo iba a decir, joder. Alex, Alex, ven, ven. Uff, maté a alguien, no sé ni cómo, güey. Listo, ya estoy haciendo de vida. Menuda partida la que nos estamos sacando hasta el momento, eh. La verdad. Vamos a buscar más gente. Ahora hay un casco, espere. Hay bares de escopeta. Aquí hay un escopete, ¿no quieres? Ya volvó a abrirla con una cajita. Esto les informo. Me faltan 400 puntos para subir a División 4. ¿Qué, gente? Gente, gente, nada, esta. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Ya los vi. En casa. Voy y los roceo, voy y los roceo. Usted, usted es espamele, espamele. Lo quito este en escoba. Está en la casa, está en la casa. ¿Dónde está? ¿Lo escucho? Ya se ve dónde está. No, mira, 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 está aquí atrás mío. Está atrás mío. Buenísima. ¿Cuánto quieres operar? Ah, una cuestión de juego. Para volver. Para volver. Alex. ¿Estás llevando a todo? Sí. ¿Sabes que sí, Alex? Tengo peor vida que tú. ¿Anda? No, sí, no. ¿Dónde está? Oye, encierrate ahí. Bien, bien, en pocas ejercicios de asalto. Ya tengo cinco, doscientos. ¿Veas? ¿Veas, Alex? Vale. Me volvieron aquí. ¿Quién lleva 5 kills? No sé. Usted irá salto, vaya a ejercicio irá salto. Necesito vaya a ejercicio irá salto. Yo nada más tengo, tengo 20 y pico, toma toma, igual te doy 11. Ya leí, ya leí, ya leí. Ah, bueno. Ay, ay, ay. Hay nada. Hay nada. Vámonos hacia, hacia acá. Ahí hay gente siempre. Ay, me refiero que tenía sueño. Balas de escopeta, yo no tengo balas de escopeta y ten cuidado que por aquí hay construcción. Yo apenas tengo 10 también. Yo tengo, yo tengo 3. Mira, mira, mira. ¿Cuántas kills tiene cada uno? Yo tengo 3. Yo tengo 3. Es una buena partida, es una buena partida. Ojalá sigamos jugando así y la comunicación sea así también. Mira, mira, aquí hay gente, aquí hay gente. No puedo marcar, yo no tengo excepción aquí. Mira, aquí, aquí, aquí. Ya lo vieron, ya lo vieron. Ya lo vieron. Ya vamos. No, no, no. Que no se puede construir, no ganan. Esos son los últimos de aquí. Tienen buen game. No deberíamos, pero bueno, vamos. No, no, no. Si a veces queda, jugamos con cabeza. Mirenlo, tienen buen game. Están muy tocados, están muy tocados ahí. No, no, no. No, no, no. Abajo. Tiene un compañero abajo. Tienen desventaja ya. Vamos. Está muerto, está muerto, está muerto. La banana está muerta. Buenísima. Buenísima, trío. Iba a decir cuadrón, pero es un trío. ¿Tienen balas de supeta? No, al contrario, me faltan. ¿Quién tiene balas de supeta? Él él tiene. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, que aquí siempre viene gente. Cuando uno menos lo piensa y... ¿Quién tiene balas de esto? ¿Quién tiene balas de rifle de asalto? No, pero... No, yo tengo apenas para mí, que es noventa y seis en el servicio. No, pero ¿quién tiene, o sea, de sobra así? ¿Nadie? No, nadie. Uh. Cero. Mira, él le dejé. Bruuu, estoy flipando. Cero, cero, regresate para que veas cuántas balas te están regalando. Estoy flipando. A ver. Vámonos para la zona segura, que está leisísimos y estamos aquí todavía. Yo le doy la granada a poquito, porque acá estoy en robo. Yo le doy la nueva cosa, ¿cómo se llama? Bueno, la que no, la que no protege de balas. También tengo jugatas. Yo tengo vendas. Tengo... Yo me voy por aquí. Ah, por aquí, que es más correcto. No, yo me voy por acá, por si hay gente y de una le disparo. Yo llevo cinco eliminaciones. Vámonos, ya llegamos al top 25 ya prácticamente, eh. Pero tengo como material en todo. Yo también. Tengo... Tengo bastantes matas. Yo me fui el de madera y fui el de piedra y me falta mitad. Aquí hay una... Miren, 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 aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay uno. Hay gente, hay gente, miren, hay tres. Y acabo de ver uno aquí. Marca. Por aquí, más o menos. La escopeta de combate es la mejor. ¿Dónde se habrán ido estos ratones? Tengo trampas. Tengo trampas. Mira, mira, están aquí delante, están aquí delante. No le dispara. No le dispara. Hasta que esté segura. Cuando le disparen, ahí sí le comenzamos a disparar. Ustedes tienen 200 de vidas, no... no tengan miedo. Tengo un mini poste. Mira, mira, aquí en la casita, aquí, aquí. Sí, también acá. ¡Oh! ¡Estamos deliciados! Te voy ya. ¡Vamos, vamos a rastrear, vamos a rastrear! ¡No! ¡Muerto! Se fueron a rastrear, se fueron a rastrear. Se fueron a rastrear, se fueron a rastrear. Se fueron a rastrear, se fueron a rastrear. El que... lo dejé tocado, eh. No tiene escudo. Yo tumbé a uno. Uno, ¿tumbaron? Es el amigo, para matarlo. Aquí, aquí arriba hay uno. Creo que debe de ser el amigo o algo así. Aquí. Liver. Estoy combatiendo, estoy combatiendo. Tranquilo, tranquilo. Me está matando, me está matando. Liver, pero tiene que ver, que no vives el brazo. Tienes rojos, precisamente. listo, esta partida la tenemos que ganar ¿cuántos de pin tienes? curate, mira, tengo bandas voy a ver el que tengo escudo fogata, ah mira mi escudo alguien de nosotros llevo bastante skill ¿verdad? buenísima coño donde está mi pistola silenciada no importa me quedo el francotirador una pistola silenciada esta partida la ganamos si estamos jugando bien, sigamos jugando bien si, si, tácticos y todos diez, todos diez, todos diez bro hay unos remancos que no me pegó ningún tiro aquí hay fogata, aquí hay fogata ojo, ojo, tápense, tápense tápense, no se dejen a descubierto porque después les pegan un hairshot yo no, yo tengo, mira, mira te voy a dar ladrillo toma 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 cajita no, 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 no la última partida la perdimos con eso sí No, 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 no le dispares, no le dispares, no es buena idea, no, no, déjame entrar, weón. Vámonos, vámonos pa' acá, vámonos, vámonos de aquí ya. A ver. Dispárenle al cubo si ven a alguien cerca ahí. Ojo, yo puedo buscar. Bueno, yo voy a buscar al Kevin acá, ¿ok? Voy a buscar al cubito Kevin. Vamos a buscarle. Ah, que ya sé dónde están, ya sé dónde están. Vámonos, vamos a buscarle. Vamos, vamos, vamos ahí donde está Kevin, pero con cuidado. Con cuidado que esos ratas capazes le disparan al cubo. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por acá. A untar este hijo de chingada más. Oigan, la zona ya viene y ellos están fuera de zona, no. Ellos están fuera de zona. Vámonos pa' la zona segura más bien y aseguremos. Aquí, aquí arriba, aquí riego, aseguramos un poquito. Aquí, aquí, aquí. Oigan, te. 21, 21. Ah, le aviso que hay en Seuss antes de vos. ¿Tiene balas de escopeta, brujo? Sí, 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 toma. Bales de escopeta. Ya te he hecho el cubo. Toma. Oigan, te, rápido, oigan, te, ya, gracias. Vamos, amor, un cerro, te vamos. Vamos. ¿Dónde, dónde hay? Ojo, allá. Ay, me quise, ay. No. Ángel, ahí. Ay, Dios, ¿qué tal altura baja? No pasa nada, en la casa de revivo antes de eso, nada. En revivo me tengo una jugada, hasta el croto, me da chuta. Tengo un engaje, por eso no te preocupes. ¿Qué más? Tengo jugada, hasta el día. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tienes. ¡Wilbert, no vayas solo, Wilbert! No, no hay gente, no hay gente aquí. Están arriba, están arriba. Yo sé algo antes, están peleando. Están dos, a favor. Uh-oh. ¿Qué pasó, qué pasó? Pues aquí se están matando. Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo, que ya nos quedan esos nada más, prácticamente. Ahí. ¿Eso ganamos? ¿Eso no más lo ganamos? Prácticamente. Esos y dos. ¿Pueden, pueden disparar? Tengo la altura, tengo la altura, weón. ¡Oh, oh! ¡Wilbert! ¡Wilbert! ¡Pueda ahí! ¡Está volando! ¡Wilbert! 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 ¿Qué pasó? El que está volando, Wilbert. El que está volando, el que está volando. Acá, acá, acá. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué fue lo que es? ¿El que te vio? ¿Qué fue lo que es? ¡Wilbert! Ya, ahorita, revivo. Ya, ahorita, revivo. Está bien, está bien. ¡Oh, espera! ¡Huerto! Bro, bro. Está súper complicada esta final. Está tranquilo. Está súper complicada esta final, bro. vamos 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 revivirte revivirte buenísima buenísima a la zona me mata nada que me mata la zona no 7 es el ultimo es el ultimo vamos 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 brother no tengo vida no tengo vida no 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 buena buena qué pena esta partida era de nosotros pero de hijos y 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 Gracias.